Hoy en Confemem Herencias vamos a hablar de algo rarísimo Ser el gallo del gallinero, contratar a un CEO e irte a estudiar una maestría a los 45 años Es el viejo Jenkins Normalmente las empresas familiares en el Ecuador tenemos esa visión De que generas una empresa y te mueres en esa empresa Pero hoy vamos a ver una cuestión totalmente distinta De uno de los empresarios ecuatorianos que más admiro Que es Sergio Ramos Para quien estamos en el mundo de los negocios en Cuenca El Mijin está sobre el Sergio Ramos del Real Madrid ¿Algunas veces te comunieron con Sergio Ramos del Madrid? Algunas veces Y me han insultado en Twitter también, algunas veces Es de la verdad que te podían decir ¿Cómo vas a hacer eso sin vergüenza? Debe ser lo miserable Lo recuerdo, lo recuerdo ¿Qué pasó con tu cuenta de Twitter? Que te reiniciaste Había mucha información negativa Quise como que refrescarme Creo que a veces las redes sociales nos tienden a llevar a extremos Me acuerdo que vi un documental en Netflix No me acuerdo el nombre que era las redes sociales Me impactó, te decía cómo te manipulan la opinión y todo Cerré Y después obviamente Si no estás en redes sociales no te enteras de nada que está pasando Entonces habría una cuenta nueva que ya no la uso mucho Pero sobre todo Leo Menos tóxica Menos tóxica, esa es la palabra Sergio, hay una cuestión que nos habíamos visto en el aeropuerto en días anteriores Me habían contado que se volvió loco De cómo tanto todo se fue a Estados Unidos a estudiar Se está volviendo salvaje Y le digo, oye Sergio anda diciendo esto Y me dice, sí, eso mismo hice El background de todo esto fue el líder del grupo Vásquez El grupo Vásquez es uno de los grupos empresariales más importantes del Ecuador En donde tú ya estabas como el gerente de la holding Puesto más importante al que puedes llegar Ustedes manejan muchos negocios No va crédito, importan ahora, come bamba Hoteles, restaurantes, gimnasios, fiduciarias, la bola de cosas Pero estando en eso, dices, ¿saben qué? Gracias, hasta luego Me voy Y me voy a Estados Unidos Qué lástima, pero adiós ¿Qué te pasó por la cabeza cuando tomaste esa decisión? De decir, aquí ya tengo todo armado Soy el jefe, tengo un sueldazo Tengo todo bien Y reestudiar una maestría en Harvard Que entiendo debe ser un nivel de exigencia brutal ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? A ver, creo que las empresas y las personas cumplimos ciclos Y si no queremos eso, estamos estancados Cuando fue la pandemia Me di cuenta que quería hacer algo nuevo Pero algo nuevo con mi familia Había trabajado en el grupo 20 años Desde que realmente salí de la universidad Dedicado toda la vida Viajes, reuniones Y en algún momento me di cuenta que Ese desarrollo personal mío se me estaba estancando Por la parte profesional Familia, salud, deporte, salud mental Y le propuse a mi esposa Le dije, estamos en teletrabajo El mundo cambió ¿Por qué no nos vamos a Estados Unidos un año a reinventarnos? A ver el partido de otra parte Y con esas circunstancias, ¿qué dijo tu esposa? ¿Estás loco? Cuenca es una ciudad hermosa Cuenca es la mejor calidad de vida del país Pero pasados los días me dijo Puede ser una oportunidad que Si no la hacemos ahora, nunca la vamos a ser El tiempo pasa La salud, yo creo que es lo más importante este rato Y eso ha aprendido muchísimo la pandemia El dinero, el estatus, el trabajo, no es todo Decidimos irnos ¡Vamos muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! ¡Apúrete! Les decidimos hablar con los niños Estaban en una buena edad Y tomamos la decisión de irnos a Miami Y este rato estamos un año allá Nos vamos a quedar un año más Y creo que fue una decisión que nos cambió la vida Llegan tus guaguas y te dicen Papi, quiero emprender Sabiendo que para emprender una cosa es conocimiento, experiencia y contactos Y que una cosa es del Sergio Ramos Que ya ha tenido sus 20 años en los negocios Ya hizo el OPA en Harvard Y es amigo del jeque de Dubai Pero para tus guambras ¿Qué es algo que les dirías, mijos? Miren, aquí veo una oportunidad los siguientes 5, 10 años en el Ecuador Y por ahí vean su negocio Creo que para ver oportunidades tienes que tener los ojos súper abiertos Siempre van a haber oportunidades de negocio Tienen que apasionarte Tienes que hacer algo que puedas entender y que puedas explicar Nunca emprenderían algo que no podrían explicarlo bien Para mis hijos nunca les diría Emprende aquí, sino diría ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te va a mover de aquí en los próximos 10 años? Esa lección creo que es la más importante que puede dar un padre a sus hijos Sigue lo que te apasiona No es lo que yo hice Y recuerden Quienes quieran crear empresas Que no es solo hacer plata Sino es ayudar gente Y mientras más gente ayudes Más plata hacen Tienen Ulpic.com Para constituir su compañía Registrar su marca Hacer sus contratos Todo 100% digital Pagan con tarjeta de crédito En un Canteamelo Como siendo la cabeza del grupo Puedes decir Bueno, he tomado esta decisión Ya no es que te pueden decir Ah, no, te quedas Pero ¿A quién dejaste en tu puesto? Porque el tema de un CEO En el holding que maneja todo Chuta es una cuestión muy compleja Se ha visto históricamente Empresas del otro día La escuchaba en un podcast General Electric Tuve un CEO garota Últimamente está con un CEO de agato Está en la lona Tú ves el asunto en Apple Steve Jobs era una cosa TeamCube es otra Si bien la ha seguido Pero está abriendo bastante el abanico de productos Ya son temas de visión ¿Cómo hiciste ese tema con el CEO? Tenía la idea que la empresa tenía que corporativizarse Y eso lo tuve hace algunos años de idea Es más, cuando fue mi primer año en Harvard Me hablaban mucho de las empresas familiares De la dificultad de pasar de la tercera generación Y de lo importante de contratar gente independiente Entonces hablé con la familia Y hablamos entre los accionistas Dijimos Hagamos un proceso de corporativización Donde vamos a meter Gerentes independientes Directores independientes Yo voy a ser el que va a salir también Después de tantos años Y viene un independiente Se fue cumpliendo los pasos Y contratamos una consultoría Buscamos perfiles Y este rato Está un gerente independiente de Quito Yo no quería estar cerca Para que no me sigan viendo como el gerente Me necesitaba marcar una distancia Para que el gerente pueda actuar de forma independiente Sin una presión familiar Que para mí eso era importante ¿Cuál era la actitud, valor, conocimiento? Lo más importante Como un factor clave Que te iba a decir Este man es Y que nos puedas dar de consejo Cuando querramos salir de nuestras empresas Y definir un CEO Como algo importante en ese liderazgo Para manejar un grupo grande Tienes que tener un brazo político súper importante O sea, aparte de la visión estratégica De números El negocio como tal La parte política Porque los accionistas son familia Y cualquier miembro de la familia es dueño El primo, el sobrino, el papá, la mamá Independientemente de las acciones que tenga Puedes tener una Puedes tener 100 Retirado Estás trabajando Saber alinear tantas visiones Es muy importante Y creímos Y lo vimos en este gerente Que actualmente está Que podía manejar esas diferentes visiones Y llevarlas a un bien común ¿Qué pudiste hacer en Harvard? En la maestría ¿Cómo la elegiste? ¿Quién te recomendó? ¿Por qué irte a Harvard? Precisamente Si bien sabías que es la universidad Más prestigiosa del mundo ¿Qué te llamaba la atención? ¿Y qué buscabas? Siempre estuve buscando Llegar a una de las universidades Top de Estados Unidos Fue un tema que lo tenía marcado Desde joven Cuando tuve una charla de bancos Me hablaron de un programa Muy importante en Harvard Que se llama UPM Que es como una maestría Para gente mayor Llámese mayores de 40 años Dueños de empresas Accionistas Y que has manejado los negocios Empecé a investigar mucho esta maestría Son 3 años Es un mes cada año Y me decían que tenía Un componente muy importante Desarrollo personal Aparte del profesional Y que el networking Iba a ser algo para toda la vida O sea que la gente que ibas a conocer Se iba a convertir como que Tu nueva familia Apliqué O sea realmente Ahí es cuando uno tiene que Decirme lanzo Hice una aplicación Que me tomó casi 3 meses Y por suerte Me aceptaron Y fue ahí Cuando empecé mi maestría En Harvard Que finalmente me pude graduar En marzo de este año Que tal los compañeros Me acuerdo el otro día Me compré el libro MBA en 10 días Que te dice Usted aquí va a aprender El 80% de conocimientos Que probablemente se dan En un MBA Lo único que le hago un llamado Que aquí no va a aprender Nunca es el networking Porque el hecho de estar Compartiendo una sala de clases Varios meses Con gente de varias visiones Y de partes del mundo Es algo que es otra movida Que reflexión te puede dar esto En torno a la reflexión del libro El networking es todo En Cuenca Gente muy valiosa Es la gente que ya conoces Cuando vas a un curso de estos Y conoces al jeque de Qatar Conoces al que fundó Roblox El del juego Roblox No, es tu amigo Estaba en el curso, sí Entonces es gente Que realmente Hace lo que hace Y tú ves que eres Una persona muy pequeña En nivel económico Comparadas con ellos Lo que te llama la atención Es la humildad Y yo creo que eso Los ejecutivos De hoy por hoy En Ecuador Nos hemos olvidado De la humildad Y eso te enseñan Desde el día uno Todos aquí somos iguales Todos somos una persona Y te puedes sentar Con el jeque de Qatar A tener una conversación Con cervezas Y hablar de la vida De empresas familiares O te puedes sentar Con un fundador Que acaba de lanzar Una vacuna Para X enfermedad Ese nivel de networking Yo creo que es lo que Los profesionales de hoy Tenemos que buscar No tiene que ser Harvard Tiene que ser salir De esta burbuja Que a veces yo le digo Que es Ecuador O puede ser Cuenca Y no es directa vivir Es buscar Donde puedes conectar Con gente nueva Que te inspire a hacer cosas más De lo que has estado acostumbrado Sabiendo que puede ser Bastante brusco Decirme Voy un año Y dejo votando todo ¿Cuáles son Esos baby steps Esas cuestiones iniciales Tal vez en ferias Diplomados Congresos más pequeños Que tú hayas tenido Y que nos puedas decir Oiga miren Esto es por ejemplo Algo que me sirvió Para llegar a hacer Este golazo Académicamente Y de crecimiento personal Que ahora entiendo Que has tenido Tuve un mentor Hace muchos años De España Me decía Busca un curso al año No tiene que ser La mejor universidad Búscate un curso Que te saque De tu día a día De la parte operativa Puedes irte a un curso En el INCAE En el Instituto de Empresa Puedes irte a una Ivy League De Estados Unidos A uno en Europa Una semana Y vas generando Como esa gana De seguir aprendiendo Un curso de finanzas Uno de marketing Uno de recursos humanos Yo venía haciendo eso Estuve haciendo cursos Dice en Stanford Dice en Wharton Hice un curso En el INCAE De liderazgo Y después obviamente dices Tengo que complementar esto Con algo más Y nuevamente vuelvo Al desarrollo No solo profesional Sino personal Cuando todo el mundo me dice Que es lo que más aprendí De Harvard Aprendes de finanzas Networking La conclusión es Cómo ser una mejor persona La última clase Todo el mundo llora Todo el mundo Se replantea su vida Y creo que es el mensaje O sea es Que no pasen los años Para que tomes decisiones De cambio Sino tienes que La vida es corta Y eso la pandemia Nos enseñó Y para mí este rato El cambio que he tenido En mi vida Seguramente Si te hablabas conmigo Hace un año Sergio Ramos Profesional Grupo Empresa También por ahora Ahora soy una persona Mucho más tranquila Pausada Familiar Una de las empresas Que nos auspicia El segmento Es Bogati Ellos Tienen algunos programas De responsabilidad social Por ejemplo Emplean a personas Que han sido ex convictos Les hacen hacer helados De paila en Inbabura Tienen un programa Para mujeres Que han sido víctimas De violencia Apoyan al tema De fútbol femenino Un asunto De obras sociales Y demás Que enfocan en los temas De los ODS Pero realmente Una de las cosas Que ahorita me hace Me llama la atención Es ver que tan bien Este líder consigo mismo Y aquí destaco Santiago Castro Que hizo una tesis Sobre hacer una franquicia De helados con queso En Inbabura Para llevarla a todo el Ecuador En el máster Le dijeron Está mamado Estas huevas no funcionan Haga otra cosa Y ahorita ya tienen Tres años 190 locales Está yendo a inaugurar El 200 ¿Cómo ha ido al grupo Este año Con el nuevo gerente? Ya viste Estados financieros 2021 Entiendo Van muy bien O sea yo creo Que el grupo Se ha levantado muy bien Después del COVID Es un grupo conservador Pero lo han hecho Realmente bien Las empresas de autos Van bien Se está consolidando Tiene un directorio De primera Entonces para mí Ver los números De este año En relación A lo que ha sido Post-COVID Es muy satisfactorio Yo creo que estamos Muy cerca Al alcanzar esos resultados Tan altos Que tuvimos en el 2019 Entonces creo que va muy bien Me acuerdo Roberto Maldonado Decía que él también Un día se le cruzaron Los cables Dijo voy a ir A aprender inglés Pero en vez de irse Al Wall Street Aquí en la Solana Se fue a Estados Unidos Y que dejó un gerente Y que ese había sido El año de mayor Crecimiento ecolineal Me pareció algo interesante Porque creo que eso A la larga es donde Terminas midiendo Cómo va la movida ¿Tienes planes De regresar al grupo De que todo lo que aprendiste Puedas meterle en la inyección Y que le metas power acá? No A ver Vamos contigo en el caso Marcas que impactan Lo que es Nico Muñoz Estoy seguro que tú En tres años Vas a decir Marcas que impactan Lo que he hecho Va a necesitar otra persona Para llevar al siguiente nivel Y eso tenemos que aprender Los ejecutivos De las empresas Y como personas Uno necesita una persona Para una etapa de la empresa Y creo que en las etapas Sobre todo en los negocios familiares Cuando estás en una etapa De madurez Necesitan otros perfiles Que lleven a la empresa A otro nivel El mundo está cambiando Yo veo que realmente La tecnología Los nuevos proyectos Las startups Lo que estamos viendo Que está pasando Hablábamos de Miami De estas nuevas compañías Que tienen valoraciones Millonarias Son nuevas eras Entonces yo pienso Que mi valor Como Sergio Ramos Ya no está en el grupo Vázquez Está en otros proyectos En otras etapas Y estoy seguro Que la gente nueva Que venga al grupo Le va a hacer llevar A un nivel mucho más Agresivo O mejor del que yo Podría este rato Recuerdo El Alfredo Peña Cuando hicimos El programa de Graiman Se comparaba con su papá Y decía Papá era un emprendedor Alfredo Peña Calderón A él le encantaba Iniciar algo Pero el rato Que estaba funcionando Se aburriba Iba a iniciar algo más Pero lo dejaba funcionando Alfredo Peña Pairo Alfredo Hijo Es más bien un empresario Que él dice Vamos a seguir creciendo esto Entre esa comparación Entre emprendedor y empresario ¿Cómo te definirías tú? Emprendedor Sí, yo este rato Estoy haciendo mi empresa En Miami Siempre tuve la idea De tener algo fuera No porque no crean en cuadro Pero que cuadro es un país espectacular Pero tengo ese reto De que quiero tener una empresa Que no sea ligada A lo que soy en el cuadro A Sergio Ramos Grupo Vázquez Sino que quiero tener algo Que realmente empiece desde cero Y que me toque Iniciarlo desde cero Como una persona anónima En otro mercado ¿Y de qué te estás poniendo Tu emprendimiento? No, ya está Nos asociamos tres compañeros De Harvard Le damos créditos Puentes a constructores De Miami Y somos Es un grupo muy grande De Colombia Está buena gente de Guayaquil Y estamos nosotros ¡Qué loco! ¿En dónde están funcionando? ¿En Miami? ¿Cómo se ve? Sí, sí, en Miami ¿Con cuántos empleados están? Este rato Bueno, porque nos unimos A la plataforma que ya existía Que era de Colombia Tenemos 20 empleados Es una empresa que maneja 500 millones Estamos empezando Los otros el brazo de Ecuador Ellos estaban muy Y ya apalancados En lo que es Colombia Y Perú Y ahora nosotros estamos Trabajando lo que es Crear Ecuador Qué loco O sea, lo que se va a estar impresionando Es que con todo lo que tienes De imperio de Grupo Vázquez Hayas dicho Voy a salir de mi zona Con Ford Me voy a Miami Donde nadie sabe quién soy No es que dicen Ah, no Es que es el importador A Tome Bamba Es el que vende Los Land Cruiser Pucha, párale bola A otra cosa Y que hayas puesto Empezar de cero Creo que el mensaje Es interesante también Que no es Desconfiar del Ecuador Sino que es un reto Y que me parece Que para mí es cautivador Decir Oye, el man Triunfó en el Ecuador Y hay que poner la ficha Que sea un ecuatoriano Triunfando en los Estados Unidos ¿Qué función tienes tú Dentro de la empresa? Como te digo Hay Limbes Latinoamérica Y ahora somos Limbes de Ecuador Es una plataforma De coinversión Yo soy el gerente Para Ecuador Y básicamente Lo que hacemos es Destinar fondos De familias de Ecuador A que inviertan En el sector inmobiliar En la Florida Ahora estaba leyendo A Rey Dalio Dice que hay un reset De la economía Y se viene un nuevo orden mundial Que Estados Unidos Se está yendo al demonio Hay mega inflación Están endeudados Mal Guerras Problemas internos De Black Lives Matter Ahorita dice todo Problemas republicanos Demócratas ¿Qué tan alentador Puede estar a invertir En Estados Unidos En esta etapa? Estados Unidos No lo sé La Florida es impresionante La forma De captar recursos Que están teniendo En la Florida Es algo que yo no he visto En mi vida Muchos recursos De Nueva York De Los Ángeles Por el tema del tax Que no tienes taxis En Florida Se están yendo a la Florida ¿Y por qué ahora? Porque el COVID Te demostró que puedes Trabajar desde otra parte Todo lo que es La inestabilidad política De Latinoamérica Colombia Perú Ecuador No en este momento Pero Chile Están yendo los recursos Entonces Yo creo que el estado Va a tener por lo menos Tres años De un crecimiento brutal Caro Inflación muy alta Pero sobre todo Un crecimiento Amazon Está moviendo Sus warehouse Más grandes A Orlando Entonces Este estado Yo creo que va Con una dirección Bastante más alentadora Que Estados Unidos El incierto Panorama mundial Tal vez está más Pragmado en Estados Unidos Que en otras partes Sin embargo Lo que es Florida Y Texas Para mí son estados Que están un poco Afinados He visto El alcalde de Miami Es medio loquito O sea Es distinto ¿Has oído Algo de ellos? ¿Has tenido el chance De ver cómo piensan? Son muy pro empresa Son muy Abran todo Todo funciona Han ido muy en contra De las políticas Del gobierno central En lo que es relacionado Al COVID Pero Miami Ha funcionado Miami nunca cerró Y eso generó Una atracción De gente De otros estados De Estados Unidos Entonces Yo creo que lo han hecho bien O sea Realmente te digo El crecimiento Es enorme Yo creo que Miami En los próximos meses Se va a igualar A lo que es Nueva York No es una burbuja Los Ángeles Nueva York Miami Van a ser las ciudades Más caras de Estados Unidos El alcalde De donde estás tú Ya invirtió en bitcoins Es más Le pagan el sueldo en bitcoins ¿Vos ya has metido en bitcoins? Todavía no Bueno me agrada Todavía Todavía no Soy conservador Me gusta entender mucho De lo que invierto He visto lo del bitcoin Creo que va para allá Sin embargo Todavía no tengo ese estómago Para ver las fluctuaciones De la moneda Pero si Están moviendo Es impresionante Lo que están haciendo En bitcoin Y hacia donde va Demuestra que es la tendencia Tal vez para cerrar amigo Estamos hoy en impacto Cuenca Sergio es socio Aquí en impacto Cuenca Michelle Arevalo Dani Peralbo Y Caro Aquí van a tener el link Para ir a ver Marcas que impactan De impacto Que es la primera empresa Certificada B del Ecuador Que hace plata Cuida a sus empleados Cuida el medio ambiente Y que fueron las primeras locas En decir Oigan Hay un capitalismo distinto Al salvaje Y la larga noche liberal Que es otra huevada Pero es súper interesante La visión de estas chicas Se habían unido contigo Y tenemos impacto Aquí en Cuenca ¿Qué son cosas que te dijo Chuta Voy a poner también la ficha Estas mijinas Y que tú seas parte De impacto en la sociedad Pienso que ahora En lo que hagamos Tenemos que tener Un impacto social Tú lo haces Con tus programas Hay empresas que lo están haciendo A mí me faltaba eso Impacto Cuando hablé con Michelle Con Daniela Con Carolina Esa visión de apoyo Al emprendedor Ese espacio De ecosistema De comunidad No lo había en Cuenca Y para mí Era una forma De dar ese espacio A la ciudad Cuenca es una ciudad De emprendedores Me sorprende Los de Cuenca Sabes más que yo Los de Cuenca No están saliendo adelante Realmente me convencieron En ese tema social Más que un tema económico Y dijimos Vamos a crear este espacio Nos pegó la pandemia Sin embargo Ahí estamos Después de la pandemia La empresa está funcionando Está funcionando bien Y para mí lo más importante Es ver a esa gente joven Que viene y se siente a gusto Y que puede conectarse Y puede plasmar sus ideas Y tienes estas tres chicas Que son brillantes Cada una más Más importante que otra Más genia que otra Con esta visión social Del emprendimiento Que fue eso Mensaje final Aquel mijín Que está en empresa familiar Segundo Tercera generación ¿Quién? Yo Que ya está manejando Las cosas Que les está yendo bien Ya tienen 10, 20, 30 años En el mercado Ya son respetados Tal vez por la primera generación Que suele ser La primera cosa Que les toca uno Poner en orden ¿Qué mensaje le das En torno a que Consideren en un momento Salirse de la empresa? Las empresas familiares Creo que hay dos tipos Las que tienen problemas Y las que van a tener Entonces Está interesante No había oído tú Esa definición Entonces siempre tener Reglas claras Órganos de gobernanza Y eso hay que Trabajarlo ya Yo creo que eso Nos hemos quedado Muchos de las empresas familiares Y de ahí Muchas veces tenemos Ese sentimiento De obligación Con la familia Con nuestros papás Con nuestros abuelos Y nos olvidamos mucho Del desarrollo Personal Hablado con gente De empresas familiares De cuarta generación Que te han dicho A los 60 años No hice lo que yo Quería hacer en mi vida Entonces creo que El mensaje es Tomar las decisiones Pronto La vida es corta Y hacer cambios En la vida No tener miedo O sea no tener Ese miedo a cortar El cordón umbilical Con una empresa familiar Que eso no te limite A buscar tus sueños Me quedo con esta última parte No nos ahuevemos Que parte del asunto De que podamos salir adelante Sin dejar a nadie atrás Es que estemos disfrutando Nosotros Y que el crecimiento personal Nuestro nunca termine Porque si Nuestro crecimiento personal Para Afecta a todo lo que está alrededor ¿Cómo definirías Y qué tanto ven en Harvard Siendo un tema De altísimo nivel Qué tan metidos están Con los ODS Y estas movidas De la ONU por allá O sea hablan Hablan algo de eso ¿Sabes que no se tocó tanto Más Harvard Nuevamente Te voy a decepcionar en eso Mucho tema personal Olvídate de Si ves finanzas Ves nuevas tendencias Tecnología Pero a lo menos Este último año Para mí ha sido La persona Las familias El equilibrio Cuídate a ti como persona Valórate como persona Y es claro Dices salí de Harvard Aprendiste a ser un genio No aprendí a ser una mejor persona Me encanta Cómo podemos ver Algo que normalmente hablamos ODS De que de nada te sirve Hablar de eso Si vos no estás bien primero Voy viendo la pregunta A ver Si tocas Pero tocas de la parte Del fundador De lo que eres tú Como emprendedor Y como persona Y que tú lo puedas Transmitir a la empresa A ellos no les interesa No digo que no les interese Lo que puedas mostrar Mi empresa hizo esto Tú como persona ¿Dónde está tu cambio? Y lo que tú estás Estás muy bien señalando El fundador Tuvo esa visión De ese apoyo social Y creo que ahí empieza todo No tiene que ser algo grande Tiene que ser algo pequeño Y que tengas ese impacto En la sociedad Siempre escucho las noticias De Ecuador Estaba hablando contigo Y es duro Lo que está pasando En nuestro país Pero creo que No solamente podemos decir La delincuencia Es los últimos 14 años De correr La delincuencia Es porque nos pasó Una pandemia Entonces ¿Qué estamos haciendo Para generar empleo? Para que estos chicos jóvenes Puedan acceder a educación Y no se vayan A un tema de violencia Creo que esa es una parte Que tenemos Una señora pendiente De todos los profesionales De Ecuador Admiro mucho Lo que has hecho Santiago Listo